...tener cumplido esa situación de querer tener, de querer conformar un hogar, como dice el eslogan de la provincia. No se están entregando pedazos de teja o cuestiones, se están entregando lugares, herramientas para facilitar que cada vez los metanenses estemos un poco más contenidos y sobre esa contención poder llegar al anhelo. Pero hoy lo que nos convoca hoy, más allá de tener esa meta cumplida, lo que nos convoca es pensar que en la agenda política nacional, en la agenda política provincial y por supuesto en la agenda política municipal y a todos los legisladores, en esa agenda tienen que seguir estando aquellas personas por las que todavía no hemos podido llegar. Estamos muy agradecidos, estamos con 110 nuevas viviendas que seguramente van a facilitar de que se conformen esos nuevos hogares y también en aquella intención de las 157 familias, como lo decía recién el presidente del IPB, Sergio Sorpudes, que la verdad que hemos venido trabajando hace muchísimo tiempo por eso, y comentarles que Metana ha sido también incluido con el nuevo sistema a través de las empresas, en esas 100 nuevas viviendas más. Quiero agradecerles por la paciencia a todos, por la expectativa, por la gana de creer que verdaderamente lo que se hace en el tiempo que se hace es porque es necesario poder hacerlo así. Acá de las 110 viviendas hay 60 viviendas que han sido por el sistema a través de la UOCRA y 50 que fueron sorteadas, las 50 viviendas fueron sorteadas, no hubo ninguna vivienda entregada ni a amigos, ni a familiares, ni a ninguno. Acá podemos decir, y acá enfrente de una calle pública, que se han entregado las 110 viviendas en base al sistema que el IPB registra. Porque lo que queremos es que las cuestiones sean justas y sean justas para todos. Gracias, gobernador, nuevamente por esta posibilidad como intendente de poder hacer así, de poder decirle a nuestra gente que vamos avanzando, que hay necesidades, pero que esas necesidades, por supuesto, conforman los objetivos que nosotros tenemos hacia el futuro. En el IPB también tenemos presentada ya próximo a firmar la pavimentación de la calle Islas Malvinas con una arteria que tiene que ver también en un sistema de T para ingresar tanto por esta cuadra como por la cuadra aquella que es la nueva. El convenio, me dice el presidente que ya estaría próximo a firmar, pero sabemos los tiempos, sabemos que hay que analizar una serie de situaciones, pero bueno, nosotros desde el Estado Municipal no podemos dejar de pretender seguir para adelante. Muchísimas gracias por la paciencia, felicitaciones a todas las personas que hoy obtienen esta hermosa herramienta, por supuesto, un gran anhelo de vida, y decirle a aquellos que no lo han logrado, que no tengan la menor duda que forman parte de nuestro desafío. Muchísimas gracias a todos. Gracias.